Ok chicos, como recientemente sabrán, había salido la nueva actualización del mundo de los taladros en Toilet World Defense Y esto trajo el nuevo mapa, el Drill World y muchísimas unidades porque es una actualización bastante pero bastante grande Y bueno, todos estábamos sorprendidos y nos llamaba bastante la atención el Upgraded Titan Drill Dragon Porque es una nueva unidad de tipo Ultimate De hecho si vamos por aquí al Summon Area, yo creo que todos nos estábamos de que hay una nueva Ultimate Y está increíble, entonces todos queremos conseguirla pero creo que, bueno yo me incluyo en la gran mayoría se nos pasó que hay un nuevo Godly Y la verdad se ve bastante increíble y me llama mucho la atención Y quiero ver que tal está esta unidad porque me dijeron que es como un ingeniero mejorado y dicen que vale muchísimo la pena Así que vamos a ver que tal está, también tenemos este de por aquí que es el Armor Drillman Que tiene 1% de probabilidad y no sé, me llama mucho la atención Así que bueno, tenemos algunas cuantas unidades porque aquí tenemos al Assassin Drillman Que esta es la unidad que se consigue aquí que es la del 1% Pero oye, yo la verdad lo que quiero probar y me da muchísima curiosidad Como también esta unidad de por aquí que pueden ver que es como una versión mejorada del antiguo helicóptero Que era de tipo Spawner Pero pueden ver que esta unidad de por aquí, o sea, se ve demasiado épico La verdad me llama la atención, son nuevas unidades que reemplazan como, o bueno en el mundo de los taladros Reemplazan a lo que era el helicóptero y lo que es el ingeniero Pero en una versión mejorada Así que vamos a ver que tal están, así que vámonos a un mundo Y quiero probarlos, de verdad se ve bastante, bastante épico Así que vamos a empezar con esto Así que bien, vamos a ponerle Skip Y me puse nada más un poquito de dinero porque si no, no lo podemos conseguir este Y a ver, vamos a colocarlo por aquí al inicio Vamos a dejarlo por ahí Y bueno, empieza a sacar unos pequeños Drillman Y espera, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? No sé qué le pasa, está todo loco A ver, pero no veo su vida, no veo absolutamente nada Está raro esto chicos Bien, vamos a darle, mira voy a colocar solamente dos Printers Vamos a colocarlo por aquí, este printer Y este otro por aquí Ya, ya tenemos los dos Printers Y vamos a ver, ok, bueno los atacan No veo que tenga vida como tal Ok, está un poco extraño, he de admitirlo Vamos a pasar a la siguiente oleada Y esto estaba un poco raro chicos, he de admitirlo Ok, ahí viene el taladro Pero espera, ¿sí tienen vida? Mira, dice que tiene 2.500 hasta... Ah no, perdón, tiene 50.000 Oye, vaya, no está tan mal La verdad se ve algo increíble O sea, está bastante bien Y me llama la atención Ok, no se le ve la vida O sea, creo que tiene un bug por ahorita No, como no mucha gente lo ha conseguido Y no sé por qué hacen esos movimientos tan raros Ok, ahí está empezando a atacarlos Y creo que puede atacar Ok, al inicio podrán ver que tiene 2.500 de daño Eso está bastante bien Vamos a sacar los siguientes excusados Esto puede ser algo bueno Y me llama la atención Vean, no podemos ver su salud Porque de momento Hasta ahorita ninguno lo ha golpeado No, ah mira, ese ya lo golpeó De repente lo llegan a atacar un poco Pero es muy poquito lo que lo atacan Bien, vamos a sacar este hombre de por aquí Tenemos el titón Vamos a colocarlo Ahí lo vamos a colocar Ahí está muy grandote este hombre Vamos a dejarlo por ahí Y bueno Ah no, no, no No, se me olvidó que hace esto Y no quiero que los ataque Ok, bueno Lo vamos a vender Perdí algo de dinero Pero no importa Vamos a colocar el titán por aquí No quiero que haga ningún ataque Lo único que quiero Es que genere dinero Bien, ahí lo tenemos solamente Para generar un poquito de dinero Y vamos a ir skipeando Algunas cuantas oleadas Bien, vamos a irnos aquí Con un poco de outskip Y vamos a ver Las oleadas que pueden llegar Ok Este cuánto me da Me da 500 Ok, eso es bastante bueno Vamos a colocar uno por acá Porque realmente no quiero que ataquen Lo único que quiero Es que nos den dinero Y bien Han logrado derrotar a uno No sé por qué hace ese movimiento Está súper raro Bien Están buggeados Están buggeados Están buggeados todavía Creo O sea, vean Hace eso Pero no sé por qué lo haga No sé si Pero vean Todos lo hacen, eh Es algo raro A ver, vamos a colocar Este de por acá Este de por aquí Vamos a colocarlo Y este es el helicóptero Ok, vamos a colocarlo Y bueno Ándale Bueno, esta es su animación Ya está un poco mejorada Ok De... Ay, es 10 de cooldown Con 500 de daño por segundo Y 10 mil de salud Ok Oye, está bastante bien, eh Bueno, está algo... Está algo llamativo esto Me lleva la atención Genial, puedo colocar otro de estos printers por aquí Ok, sí, sí que podemos colocarlo Vamos a ver Necesito dos mejores solamente Ay, son 6 mil No, es mucho dinero De momento No lo tengo Pero vamos a ver Vamos a ponerle su siguiente mejora A este de por acá Donde está... Ah, lo coloqué hasta el inicio Es cierto Este de aquí es el que los instala Es el Chip Drillman Y él se encarga de instalarlos Ok, sí se mueve No está congelado No está congelado Ok, vamos a ponerle su siguiente mejora Van a obtener 100 mil más de vida Lo que es bastante Y ahora tienen 5 mil de este Ok Pueden ver Este era el pasado Vamos a ver cómo sale el nuevo Aparecen cada 30 segundos No es como que aparezcan muy seguido Vamos a dejar ahorita el auto-skip Y vamos Ok, bueno El otro está también bastante bueno, eh Vean que saca esos taladritos de por aquí Están bastante interesantes Y... Ok Físicamente se ven igual Sí, no hay ninguna diferencia Déjenme Voy a quitar este tantito Después lo veremos un poco mejor Pero vean No tiene ninguna mejora por ahorita O sea, se ve exactamente igual Vamos a ponerle otra mejora ahorita En cuanto consiga un poco de dinero Y vaya O sea, está muy poderoso O sea, veanlo En este modo de juego Se le da bastante bien Tiene bastante vida Pero... No sé Siento que falla un poco Su forma de caminar O sea, tiene la animación muy rara O sea, básicamente no hace nada Va como congelado Y... Tiene el fallo que no podemos ver Cuánto le queda de vida Y vean Hace eso No sé por qué lo hace Está muy raro Está bugeadísimo Vean Es que parece que va borracho Vean Así como Ay, amigos Espérenme Oh, no sé a dónde voy No sé Está muy raro Parece Vean ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está bugeadísimo Él Esta unidad está bugeadísima El Chip Drillman Ok, nada puede ser De verdad Ah, bueno Pero eso sí Sí que ataca De atacar Sí que ataca Ok, vamos a la oleada 12 O sea, le podemos poner otra mejora Ahorita se la podemos colocar Y... A ver Necesito conseguir un poquito de dinero Ok, ya me dieron un poquito de dinero De por ahí Genial Y vamos Tenemos un poquito de dinero Vamos a ver La siguiente mejora ya casi me alcanza Que vaya Sí se va poniendo más cara cada vez Ok, o sea Sí se vuelve un poquito más cara Y... Toma Ya tenemos 8000 Genial Le ponemos su mejora Y... Bueno Ok Ahora pueden ver que La próxima va a ser que se tarde 10 segundos más en aparecer Pero... Es distinto No puede ser Siguen siendo iguales Y... Cambia el tamaño Están bugeadísimos Eso sí de decirlo De decirlo que están Demasiado bugeados Y bueno Ahora sacan este ataque De su pecho Pueden darse cuenta Y... Ahorita Lo tenemos en punto máximo No, nos falta todavía Para tener un punto máximo A ver Creo que ya con esto No puede ser Todavía le falta otro Ok Tiene muchísimas mejoras Vaya Está demasiado poderoso Vean Me estoy enfrentando A ver Vamos a utilizar ahorita De momento solo uno Estos ya están totalmente mejorados Porque quería ver Cómo se comportaba Ya saben que Pues al final no importa O sea Lo que importa es ahorita Ver cómo funciona la unidad Y vean Ok Ya han logrado derrotar a uno Han logrado derrotar a uno He de decirlo Pero lo malo es que No podemos ver cuánto le queda de vida Eso es lo único malo que tiene por ahorita No sé cuánto tiene de vida Con la siguiente A ver ¿Será que ya llega? Sí, sí, sí Con la siguiente es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Va a tener 2 millones de vida Vaya Es bastante Es bastante Y Un daño por segundo De 75,000 Oye Está bastante bien O sea Realmente esta es la nueva Mejor versión Del Engineer O sea Está demasiado brutal Veanlo Está demasiado Demasiado Increíble Me llama la atención Esta unidad Está demasiado Demasiado Épica Y vean Qué bien se comporta Nada más Que está bugueadísima O sea Está bugueadísima Pero Vean Ahora está atacando De espaldas ¿Qué le sucede? Mira Oh Vean Esta es su última fase Ok Creo que en todas sus fases Sale común Pero al último Manda un ultimate Ok O sea Es un Engineer Que manda un ultimate Yo lo sé También estoy confundido Al igual que ustedes Esto es muy raro Chicos No podemos ver su vida Lamentablemente Ya se habrán dado cuenta No podemos ver su vida Y al final Su cooldown Es de 40 ¿Puedo colocar otro más? Ah No, no Esto no lo quiero colocar Esto no lo quiero colocar Vamos a ver ¿Otro chip? Yo creo que sí ¿No? No lo sé Vamos a ver ¿Podemos tener dos chips? Sí Sí que podemos Al inicio es de 30 Al final Termina con 40 segundos De cooldown Pueden darse cuenta Y vean Al inicio Manda estos chiquitos De por aquí Y al final Termina mandando Estos que son Ultimates O sea Manda a ultimates A pelear Ok Está padre Lo único que no está padre Es que no vemos su vida Y que Pues sí Están buggeados Tal vez tiene una animación Padre ¿Saben? Tal vez tiene una animación Padre Pero no No está terminada Y por eso hace esto No lo sé Estoy sacando conjeturas Pero sí Vamos a poner una mejora Vean Ahí está Vamos a pasar otra mejora Y pueden ver Que sí No hay ningún tipo de mejora Pueden darse cuenta Hasta el final Hasta el final Sí que saca Su última Y más fuerte mejora Nada puede ser Vean Es que sí O sea No pueden derrotar a este último Espera ¿Por qué se regresa? ¿Por qué se ha regresado? No lo sé No lo sé Se acaba de regresar Ahora se fue rápido No sé Está muy raro Está muy buggeado esto chicos Ok Bien Ahí me han mandado a uno Y sí O sea Es así como sale Bien Vamos a ponerle su última mejora Y ya tenemos Y ya tenemos ahora Dos totalmente mejorados Ok Y sí Creo que esto se puede pasar Este modo Excepto Van a la condición Del dinero Que vaya O sea Es un poco difícil Conseguir en este modo de juego Dinero Porque sabrán Que la forma en la que funciona Es con los printers Y no podemos utilizar el Santa Eso lo vuelve un poquito difícil Pero si quitamos ese punto Vaya O sea Va bastante bien Esta unidad O sea No mandan a este Ultimate Mandan al pasado Al Upgraded Titan Drillman El pasado Es el que nos mandan Me gusta Está original Está bastante original A ver Por otra parte Vamos a ver Cómo se comporta Este de por aquí Vamos a colocarlo Acá Lo vamos a dejar Y vamos a empezar A hacer algunas mejoras Al Drill Helicopter Vamos a ponerle Y ok Este podrán darse cuenta Que la salud Llega hasta 100 mil Cuando el otro Pueden ver Que llega hasta 2 millones Y este tiene un año Por segundo de 6 mil Mientras que el otro Tiene de 75 mil O sea Es una unidad Fuertísima Es demasiado Demasiado fuerte De hecho Vean Aquí estamos frente A la batalla Y está muy Pero muy fuerte Bien ¿Cuántos puedo colocar? Eso me da duda Puedo colocar Ay, ay, ay Solamente Al igual que el Engineer Les digo Es como una versión mejorada Solamente se pueden colocar Hasta 4 No podemos colocar más Ya se habrán dado cuenta No podemos colocar Más de 4 Y de verdad Están muy poderosos Vean eso Nada más porque se escapan Si no podríamos Acabar absolutamente Con todos Y creo que Esto se puede pasar Este modo de juego Si, creo que sin ningún problema Oye, la verdad Están muy asombrosos Están demasiado brutales Me han gustado mucho Y este ya lo tenemos mejorado Este que saca hasta el final Ah, mira Oh, ya vi que es lo que saca Vean Saca un hombre con un taladro Y una espada Exactamente Si, es una espada taladro Y vean Se ven demasiado chistosos Como van caminando Chicos Es que parece que van borrachos Ok Está bugeadísima Pero está chistosa Me ha gustado Me ha gustado Nada más que Pues sí Parece que no está terminada Porque no podemos ver su vida De los otros Si la puedo ver su vida A ver No han salido No, tampoco Qué raro Es que del Engineer Podríamos ver su vida Y de estos No puedo ver No puedo ver La vida de mis aliados Siento que eso es algo Que le hace falta Y aparte La forma Mira, esta es su animación Está bien Pero a ver Se me hizo raro Porque A ver Según yo Vamos a ver Mira No, tampoco me lo saca Está raro Está bastante raro Pero bueno O sea Vean Realmente se lo puede pasar Este modo Creo que se lo puede pasar Totalmente Si Efectivamente se lo puede pasar Bueno Está increíble O sea Está bugeadísima Pero está increíble Me ha gustado Y sí Saca estos Ultimates Bien Pueden darse cuenta Saca estos Ultimates Que se ven demasiado chistosos Se ven demasiado chistosos Pero los puede sacar Sí Está muy épico La verdad Está bastante épico Pero bueno chicos La verdad Sí me resulta muy chistoso Que esto Aparezca Ultimates Para que nos ayuden Y sí O sea Pueden estarse dando cuenta Nos aparece Ultimates Y no sé por qué Hace ese movimiento Tan extraño Sigo preguntándomelo Pero bueno Espero les haya gustado La verdad Está curiosa la unidad Me gustó Y valió la pena Haberla probado Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós No olviden dejar su like No olviden dejar su like